Hacen los astrónomos que vienen, pero ellos no los preconizan demasiado porque les está prohibido hacer escándalo por el propósito de evitar la psicosis colectiva, que además es una nece cada vez. No hay gran verdad que lo indispechamos, o perece en la Tierra, o se transforma. Porque los planes de la fraternidad de Garzón Blanco, y saben que la Tierra se transformará. Las Sagradas Escrituras aquí lo que se transformarán. No solamente las Escrituras bíblicas, pero también las Sagradas Escrituras y de otras grandes escrituras. ¿Qué se ha dicho? Que se transformará. Que se transformará por una gran transformación. Y esa transformación solamente es posible mediante un gigantesco sacrificio, mediante un gran holocausto. La Tierra actual está guanichando. Lo más grave es que la humanidad no se da cuenta de ello. No se dan cuenta de que los humanos, de los padres, están creciendo las especies. No se dan cuenta de que los ríos están desapareciendo las especies. No se dan cuenta de que se están cruzando nuestro mundo y están guanichando. Añádense a eso las explosiones atómicas subterráneas. Zerdo meterle bombas atómicas al interior de la casa. Creo que a ninguno de ustedes les secretaría bombardear su propia casa. ¿Cuánto de ustedes tendría la amicidado, la tontería de meterle una bomba de islamita bien fuerte a su casa? ¿Puede que hacer una extravación en su casa para luego meterle una bomba? su mismo auxilio sin embargo los científicos eso están haciendo bombardeando este auxilio este pequeño planeta que se llama tierra y en el cual vivimos todos lo más que nada y se lo están haciendo sin consultar valvitariamente no nos han consultado si nos consultaran estoy seguro que todos nosotros protestaríamos lo están haciendo así en forma de instructorial porque si las condiciones de este planeta esta tierra está agonizando sometido a una gran destrucción a una devastación inmensa ¿qué decimos nosotros cuando vemos a alguien que está agonizando? cuestionablemente su final está cerca ¿verdad? mueren el doctor tiene el certificado de defunción pero no queremos darnos cuenta que tu gran organismo tierra está agonizando que a la vista está cercano es el final eso sí no lo damos cuenta o al dormir está la humanidad no lo damos cuenta no lo damos cuenta no lo damos cuenta no lo damos cuenta que no lo damos cuenta si nos ha agonizando